¿Qué da un plus poder mantener el equipo por varias fechas? El equipo se conoce mucho más, se entiende mucho más, hay jugadores que llegaron y que son nuevos y obviamente ayuda a que se acoplen más rápido, pero vuelvo a repetir, eso es el tema del cuerpo técnico, ellos son los que deciden, los que ven qué tipo de variante hacen en cada partido. Como opinión personal, a mí obviamente me gustaría que se mantenga un equipo y que se le dé rodaje porque hay que llegar bien preparado a la Copa Libertadores, después muchachos cuando veamos o se tenga que decidir, o en algún minuto seguramente va a empezar la rotación, pero me parece que también es más que nada buscando algún tipo de variante, buscando en realidad el equipo que Tomás quiere para enfrentar el torneo y la Copa. La idea sería tener un equipo que tenga un buen rodaje de aquí a que empiece la Copa, después ya cuando empiece la Copa seguramente, como dices tú y como lo dijo Tomás, se vendrá la rotación porque en realidad seguramente el equipo va a sentir mucho más el desgaste, más que nada por el tema de los viajes tan largos que nos va a tocar hacer. ¡Gracias!